Buenos días, que te ocurra antes. Hoy vamos a hacer un guiso con zancas y huesos de cadera de un pollo. Comenzamos salpimentando bien la carne y la pasamos a una olla guisera con aceite para sellarla muy bien por todos los lados. Es importante que la piel quede bien frita y todo bien sellada. Y hacemos lo mismo con los huesos de la cadera. En un hoyo exprés pondremos un fondo de aceite y sofreiremos ligeramente un par de dientes de ajo. Añadiremos una lata de tomate triturado, dejaremos freír un poco, salpimentamos al gusto y corregimos la acidez. Podemos hacerlo con eritritol o con bicarbonato y añadiremos un vaso de vino tinto. Llega el momento de introducir el pollo en la olla exprés y completaremos con agua hasta cubrir el pollo de caldo. Cerramos la olla exprés y cocinamos durante 30 minutos. Una vez cocinado, sacamos de la olla y vamos a proceder a desmenuzar la carne con un par de tenedores separándola del hueso. En la misma olla donde preparamos el pollo, aunque reteando parte del aceite, vamos a freír 150 gramos de bacon hasta que quede bastante crujiente. Opcionalmente, yo he añadido unas setas en este momento, en esa misma grasa, otros 100 gramos de setas y lo vamos a cocinar todo junto hasta que quede preparado. Añadimos ahora el pollo deshuesado y vamos a añadir un par de vasos del caldo del guiso del pollo. Le va a dar un sabor muy interesante. Mezclamos bien y reducimos un poquito en el caldo y añadiremos 200 gramos de nata líquida para montarlo. Mezclamos bien todo y añadiremos tres lonchas de queso mozzarella para espesar un poco la salsa. Por último, dejamos cocer a fuego lento durante 5 minutos hasta que la salsa quede reducida al gusto y emplatamos. Yo lo he servido con unos pimitos del padrón. Y bueno, como siempre os dejo los macros por ración. Salieron tres raciones. Con seis de carbohidratos es una receta keto prácticamente sin límites y perfectamente equilibrada en proteínas y grasas. Así que nada, keto aproveche.